Mientras tanto siguen creciendo las voces a favor del sí y también en contra, las del no. Hoy fundaciones, artistas y columnistas, entre otros, se unieron a favor del sí. Aseguraron que es hora de apartar los intereses políticos de la paz. Con la consigna de que la paz le pertenece a la sociedad civil, varias organizaciones, columnistas y artistas presentaron el movimiento Sí Ciudadanos que hará campaña a favor del plebiscito. Hemos sacado los tres o cuatro cosas más importantes. Hemos decidido explicar el tema de impunidad, el tema de propiedad privada y darle a los ciudadanos el acceso a información cierta y no manipulada como lo hacen algunos políticos. Por eso este Sí Ciudadanos le apuesta a esa campaña. Ciudadanos y artistas afirmaron que los colombianos deben sacar sus propias conclusiones sobre el acuerdo de paz entre el gobierno y las FARC. Si empezamos desde nosotros, desde el corazón, desde nuestros hogares, ahí está la respuesta para poder cambiar nuestro país. Nos corresponde a los ciudadanos ratificar en el plebiscito del 2 de octubre que sí estamos de acuerdo con la paz. Y por eso nuestra reivindicación hoy es decir que la paz no tiene color político, que la paz está sobre todo en la gente de a pie, en la gente que la camina, en la gente que lleva muchos años en las regiones, organizada, trabajando por ella. El próximo lunes el grupo inscribirá su comité promotor por el SIN.